No he conocido a alguien como tú, que sin palabra y sin motivos me haga ver la luz. Pues me hago chico entre tus brazos y hoy voy desechando mi orgullo y me pongo a bendecir el día en que te conocí. Si tus ojos llegaron al fondo y tocaron mi alma, no quiere decir que no muestres un poco de tu corazón, no me digas hasta aquí. ¿Qué vas a hacer si te quiero en mi vida? ¿Qué vas a hacer si no encuentro salida? ¿Qué vas a hacer? Si te pongo en mis brazos y te beso. ¿Qué vas a hacer si no encuentro mis sueños? ¿Qué vas a hacer? Solo soy fiel a tu cuerpo. ¿Qué vas a hacer si te digo te quiero? Si yo te quiero demasiado y hoy no puedo adaptarme a no tenerte, no tenerte amor. Te has convertido en la luz del sol con tu sonrisa reflejando las caricias de los dos. Si me duele tu indecisión. Cada día es más fuerte la triste agonía de verte de lejos solo. Uno pasa la vida buscando el amor. Eso yo lo entiendo hoy. ¿Qué vas a hacer si te quiero en mi vida? ¿Qué vas a hacer si no encuentro salida? ¿Qué vas a hacer si te pongo en mis brazos y te beso? ¿Qué vas a hacer si te pongo en mi vida? ¿Qué vas a hacer si te pongo en mi vida? ¿Qué vas a hacer si te pongo en mis sueños? ¿Qué vas a hacer si te pongo en mi vida? ¿Qué vas a hacer si no encuentro salida? ¿Qué vas a hacer si te pongo en mis brazos? ¿Qué vas a hacer si te pongo en mi vida? ¿Qué vas a hacer si te pongo en mi vida? Gracias por ver el video.